Conozcamos el amor que nos envolvió Las mentiras se convertirán en lo que soñé No es broma, bailaré contigo otra vez Todo esto lo haré por ti Amor, 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 lo que por ti sentiré Esa sonrisa me descoloca Mi corazón ya desea observarla más Ser estudiantes en pleno amor Me ciega y no sé qué hacer ¿Dónde va? Ya no veo error Pero eso ya no basta para poder ligar Cuando te abracé, no lo podía creer Tus ojos hermosos me llevaron a un límite Conozcamos nuestros sueños más ocultos Se dispersan y se convertirán en verdad No es broma, estaré contigo otra vez Todo esto lo haré por ti Amor, 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 lo que por ti sentiré